¿Saben qué? Hay muchas sorpresas pasando por aquí últimamente, vamos. Muchos impactos y muchas noticias nuevas. Y si yo tuviera la manera de conectar... Oh, yo lo sé. Si yo estuviera conectado, pues estoy conectado. Porque yo sé quién va a ser el primero oponente de Johnny Gargano en su gran esperado debut en el ring en Roy. ¿Quién? ¿Quién podría ser? No soy yo. Porque yo tengo las manos llenas. Yo soy un hombre ocupado. Pero ¿saben quién es su oponente? Es alguien que yo llamaría un amigo cercano. Un hombre que creó el método Gable del éxito. Damas y caballeros, sin más preámbulos, permítanme presentarles a Chad Gable. Johnny Wrestling. Johnny Wrestling. Después de esta noche, todo el mundo te conocerá como... ¡Johnny Chito! ¡Gracias!